Yes Tienes que hacer tu tambien Y el abrazo Bueno, eso, abajo Vamos Bien La presi Nivel 1 de vallas Nivel 2 de vallas Bueno, aquí llego Estamos recogiendo Voy a hacer yo el nivel 3 Que está ahí Nivel 3 de vallas Yo lo haré otro día Y Simón lo hará otro día Porque Está reventado de los tobillos Esto es poco avanzado He hecho rutina de piernas Exacto Y ahí va Estamos entrenando antes de día Sobre las 6-7 Y eso Nivel 3 de vallas Y al lío He parado mucho No me gusta Eso es perfecto Ese es perfecto